Música Gracias por estar en sintonía con Cultura Virtual y esta serie de programas especiales con los artesanos y artistas plásticos del sur y el oeste de Puerto Rico Hoy, la segunda parte del taller de pintura con el artista plástico Ramón Esteban Rivera Caliz Disfrútenlo Regresamos a nuestra pintura y vamos a trabajar el camino Había dejado secar un poco la pintura que había puesto, estaba fresca Vamos a trabajar el camino y vamos a utilizar esta paleta de colores Rosiena, amarillo ocre, crema, color piel, Bernd Siena y Rosiena Rosiena y un Bernd Siena Entonces, vamos a trazar primero unas marcas Como si hubiese pasado una carreta por aquí Y esto le va a dar el sentido de perspectiva, o sea, perspectiva lineal de un punto de fuga Que es otro tipo de perspectiva que podemos utilizar Y es para que el camino, como ven, se vea bien ancho al frente Y a medida que se va perdiendo entre la maleza, pues se va reduciendo Y eso es perspectiva lineal de un punto de fuga Entonces, vamos a comenzar a trazar algunos Voy a utilizar un pincel que le llamo pincel de gato Que tiene la, como podrán notar, tiene la parte de arriba redonda Este no es, este es plana, este es el de gato Pero se lo quise mostrar grande para que vean la diferencia Entonces, pues vamos a trazar el camino En la parte de allá, en la parte de lejos El camino tiene que ser más claro, ¿ok? Voy a dar un reto que, al del bajo que hay aquí detrás Para difuminar el camino con estas hierbas que voy a poner aquí Como podrán notar, estoy dando unos brochazos Unos cortos, otros largos Porque el camino no debe estar muy liso No vaya a entender que pasaron como una escoba, un cepillo Hay que darle textura a ese camino Y entonces, por eso, la cuestión de las pinceladas Unas largas, otras cortas Vamos a cambiar el pincel Para entrar entonces a unos detalles más pequeños Este está muy duro Voy a usar un poco de violeta en esta parte de aquí Como si fuese la proyección de la sombra De las hierbas que están en el camino Vamos a hacer un poco de violeta en esta parte de aquí Y así como si fuese la palpa Gracias. 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 Ahora voy a estar haciendo esto para que las cerdas de la brocha se abran y me produzcan cierto tipo de líneas que parezcan hierba. Quiero que es lo vean de cerca. Voy a utilizar un color más claro de atrás Vamos a darle una serie de detalles al camino, simulando algún tipo de piedra. Vamos a utilizar el brown oscuro y vamos a poner simplemente unas manchitas, no todas iguales, una más alargada, otra más corta. Vamos a ingresar esto, que se vea más terminado aquí. Y voy a dar unos tonos claritos, que siempre se cuela la luz. Ok. Ya prácticamente tenemos el escenario, donde vamos a poner los árboles y voy a pintar un rayo de luz que sale de la parte de atrás. Voy a utilizar el blanco, blanco por aquí. No me gustó lo bojé. Entonces al frente vamos a poner una nubecita para que se vea el sol que se esconde detrás de ella. Ya se escondió detrás de ella, así que vamos a utilizar un poquito de azul por aquí. Sencillo. Ok. Entonces ahora, como les había mostrado, voy a dibujar el árbol de la derecha, el árbol de la izquierda y aquí tengo un árbol a mitad de camino. Y a medida que vayamos a representar estos árboles en primer plano, estos van a ser más oscuros y deben tener muchos detalles para crear, como les había dicho, la perspectiva aérea y conseguir que esos árboles estén en primer plano. Ok. Aquí ya tengo mi boceto aquí. Voy a trazar esto sin miedo. Si le da miedo, lo que puede hacer, si tiene un acetato o un plástico, lo puede poner encima y dibuja lo que quiera encima del plástico para ver cómo le queda. Y entonces, si se convence, lo puede retirar y entonces hacerlo de la manera que usted lo desea y necesita. El árbol indudablemente es más fino arriba que a los lados, perdón, que abajo y donde se unen los árboles. Donde se unen las ramas no puede ser más fina que la extensión. Así que el enlace de la rama tiene que ser más grueso que la misma rama en sí. Pero esta rama, que es indudablemente una continuación del tronco, esto no puede ser más ancho que el tronco. ¿Estamos? Y entonces no quiero que vayan a poner las ramas así, que parezcan como si estuviera clavada una tabla, un palo. De manera que se vea natural que sale del tronco. Ok, ya tengo ese lado acá. Vamos a pintar este tronco que sale de aquí. Indudablemente está en la parte de acá del camino, por supuesto. Y tiene que notarse que está al frente del camino, no detrás. Y tiene que notarse que está al frente del camino, no detrás. Muchas veces cuando queremos que se vean mejores detalles en el tronco, pues debemos utilizar unos pinceles finitos para unos detalles más claros, más oscuros. Y eso que estamos haciendo entonces se va a convertir en lo que llamamos la textura simulada. Y la vamos a crear con color. Ahora bien, vamos a hacer este tronco que está un poquito más lejos. Entonces, en ese caso, vamos a aclarar el color del árbol. Ese que clarito lo he puesto y si ven la diferencia, esto va a crear mayor profundidad y mayor perspectiva. Que es lo que les había hablado anteriormente. Vamos a utilizar un pincel más finito para crear algunas ramitas. Estas ramas, pues, es por si acaso hay una transparencia entre las hojas que pueda simular que realmente sí que se ven entre medio de las ramas. La parte izquierda de ese árbol le voy a poner luz. Y es porque la luz del sol está alumbrando esta área. Quiere decir que vamos a tener una luz en este lado. Es que vamos a tener un pincel. Vamos a hacer un pincel. Vamos. Bien, vamos entonces a hacer las ramas, voy a utilizar la brocha grande que tenía por la espeluzada, y vamos a utilizar primero el color verde, para la del frente, el verde oscuro, lo vamos a mezclar con un poco de ro ombra oscuro y vamos a tratar de crear la sensación de ramas, de hojas, y así ayudar a que la perspectiva se vea más convincente. Voy a poner una serie de matojos, y entonces vamos a poner varias hojas a este lado también, Mientras más fuerte usted apriete la brocha, pues va a conseguir unas hojas para que te apriete, mientras menos lo apriete, pues va a tener una serie de hojas más finitas. Entonces vamos a trabajar con el árbol que está aquí, le vamos a dar un toro bien clarito. Vamos a trabajar con el árbol. Vamos a hacer un poco de oscuridad, porque aquí hay hojas que se ven más oscuras también. vamos a ponerle unas bien brillantes me fue la mano ok, vamos a trabajar las luces de las hojas estas que tenemos aquí vamos a utilizar el verde regular con un poquito de amarillo verdoso para alternar las luces de esta zona no voy a entrar mucho en la iluminación de esta porque este árbol está haciendo un contraluz la mayor cantidad de luz está por la parte de atrás y por el frente pues no puede haber tantas hojas claras tal vez alguna que otra que la luz del sol ilumina pero no mucho igual que aquí y vamos a trabajar los detalles del tronco vamos a trabajar ese color las luces vamos a trabajar las luces como si fuese con un tono grisáceo y voy a trazar las líneas del pincel para crear como si fuese un poco de textura que yo le dije la textura simulada ok, ahora vamos a dar otros tonos de luces más claro vamos a trabajar con un tono grisáceo vamos a trabajar con un tono grisáceo bueno, ahora vamos a darle vida a ese paisaje poniéndole unas cuantas aves en el firmamento pincel bien fino vamos a utilizar un tono oscuro y vamos a poner algunas aves volando en ese paisaje sideral para que se vea un poco de vida está muy grande bueno aquí tenemos el paisaje entonces voy a voy a darle un poquito de luz a a los rayos del sol aquí para para que se vea un poco de luz aquí para que se vea un tono grisáceo Gracias. Y entonces pues voy a filmarlo por aquí a la derecha. Está nuestro trabajo, espero que les guste y puedan aprovechar esta técnica que les he dado. No les pido que pinten como yo, pero si les puede ayudar a hacer su trabajo, pues enhorabuena. Disfrútenlo. Para mí ha sido un honor. Muchas gracias. En la sala de exposiciones del Centro Cultural, como vean aquí, hay una pintura que hice recientemente de mi compañera y amiga de Baile y de la Danza, Nilma Vásquez y para celebrar Para celebrar la semana de la danza yo quería ser una dama con ese atuendo tan especial y conseguí una foto, pero dado los derechos de autor yo le pedí a ella a su esposo que me permitieran pintarla y Nisma pues accedió y ella quisiera que ella le diga como entro al baile de la danza. Sí, en 2019 escuché una entrevista que se le estaba haciendo a Iris al Centro Cultural de Ponce, que tenía una oportunidad para aprender a bailar danza y pues vine una noche y me quedé como parte de la familia de los bailarines de danza aquí de Ponce del Centro Cultural. Pero hay una cosa bien importante que nosotros necesitábamos que la familia se integrara al grupo y nos aprovechamos un domingo que estaba la banda municipal de Ponce en su retreta, ella vino con su esposo y mi esposa y yo, Lourdes y yo, lo convencimos y se unió al grupo y él se llama Renaldo Ortiz. Renaldo Ortiz. Renaldo Ortiz. Sí, sí, y lo que habíamos practicado por meses, él estuvo todas las noches practicando y en un mes pudimos montar todos los bailes. Exacto, y pues espero que les guste el trabajo, tengo otras pinturas que tal vez les gustaría ver. Bueno, estamos aquí frente al mural, la pintura de gran formato, al Ponce, la ruta de la salsa y se hizo precisamente para cubrir esa ruta que se hizo a través del departamento de turismo y para que se llegaran todas las personas que aman la salsa y su historia. Y entonces pues escogí de los veintitantos músicos de salsa y cantantes, yo escogí a estos, a los Quique Lucas, a Yolanda Rivera, a Oso Echeo Feliciano, a Kite Kolder Rodríguez, a Héctor Lavos y a Ismael Tinta. Como ven, la composición de la obra forma un pentágono, en otras palabras una estrella, porque ellos son una estrella dentro de este género musical. Estos talleres demostrativos a cargo de los artesanos y artistas plásticos del sur y oeste de Puerto Rico son posibles gracias a la Fundación Ángel Ramos, a la National Endowment for the Arts, y contamos con la colaboración de los Centros Culturales de Lajas, Ponce y Guánica. Este programa y todas las producciones del Instituto de Cultura puertorriqueña están disponibles en nuestro canal de YouTube y todas las redes sociales. Busque nuestro calendario para que se entere de lo próximo en... Cultura Virtual. ¡Gracias!